No, no quiero que te vayas, estoy disfrutando con sus mentiras Que el misterio que llevo, no lo he perdido, ni a la mía No, no quiero que te vayas, estoy disfrutando con sus mentiras Que el misterio que llevo, no lo he perdido, ni a la mía Que el misterio que llevo, no lo he perdido, ni a la mía Que el misterio que llevo, no lo he perdido Que el misterio está, ah, oh por lo que más, o invertido en la ironía Inicial y en company, estas你想 las 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 Que el misterio de Google será, o en la que más, no lo he perdido Porque el misterio que llevo, no lo he perdido ¡Viva! 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 ¡Viva!